Por su parte, el edil de Tomás Gomenzoro por el Partido Nacional, Luis Seregni, habló sobre el recomienzo de las obras del camino que une en Tomás Gomenzoro-Baltazar-Brun, donde las obras estaban paradas porque la empresa contratada no estaba cumpliendo con los requisitos establecidos. Como ser la calidad de los materiales que estaban usando, Seregni expresó que en ese camino transita mucha carga pesada, por lo tanto, se debe construir con buen material para que pueda aguantar lo suficiente para un traslado tan importante, uniendo Tomás Gomenzoro con Baltazar-Brun. Tú sabes que sí, justamente se comenzó el primero, se comenzó nuevamente con el camino Baltazar-Brun a Tomás Gomenzoro. Ese camino se había parado el trabajo por defectos de material en el camino. No era el material que se estaba poniendo, no el que se había contratado. Además, se contrató tubos que tuvieran malla y alambre y varilla, porque en ese camino hay mucho tránsito pesado de camiones cargados con arroz y eso, y los tubos que se estaban poniendo no eran los que se habían contratado. Entonces, bueno, nosotros, yo todos los días andaba ahí en ese camino y, bueno, comenté con el señor intendente y la sobreestante le había dicho lo mismo, ya había tenido problemas con uno de los capataces de la empresa. Y, bueno, se paró la obra, porque si se contrata un trabajo y lo pagás, hay que hacerlo, porque el dinero no es exactamente de los que mandan a hacer el trabajo, sino que es de todo el pueblo, que son los que pagan los impuestos. Entonces, bueno, tuvieron ahí desavenencias y se paró la obra, se mandó a hacer un cateo y se mandó las muestras a un laboratorio, que en Uruguay hay solo dos, por eso demoró tanto. Y, bueno, vinieron los resultados y se comenzó nuevamente el trabajo. Esperamos que de ahora en adelante el material sea el adecuado por el bien de nosotros mismos, porque si dejamos que se coloque un material que no es el adecuado, dentro de seis, siete meses estamos sin camino y no podemos gastar y no tener camino. ¿Hay alguna fecha prevista de que este camino quede pronto? Mirá, en el contrato rezan sus tiempos, ellos están en tiempo, tienen tiempo todavía, tienen tiempo bastante para hacer todo el camino, pero yo he visto ahora, porque yo todos los días viajo, ando en ese camino, y vi que están trabajando fuerte. ¿Estamos hablando de la misma empresa que tuvo irregularidades? ¿Que comenzó a trabajar nuevamente? Sí, la misma empresa, porque, o sea, ella tiene un contrato. Los sobreestantes están continuamente, y cuando son sobreestantes que se ponen la camiseta, dicen lo que está bien y lo que está mal. Y la empresa tiene que cumplir. O sea, si la empresa recibe del contrato, ahí lleva la multa. Pero no pasó nada de eso, se está trabajando, la empresa comprendió, y bueno, vio que iba a corregir los defectos que estaba incurriendo.